Las mesas de México y las del mundo entero se llenan de sabor y calidad gracias a ellas, a las mujeres que trabajan dentro y fuera del campo aguacatero, que sin duda nos entregan a los que los consumimos la misma pasión y amor que le brindan a los suyos. El aguacate sabe a Michoacán.